A partir de ahora estamos grabando y les comparto. Bueno, completando, habíamos visto listas, después string, después lista de listas. Quisimos llevar esa forma porque pensamos que era más suave. Nos falta algo ver en el string todavía, que es el código ASCII. Porque también vamos a ver archivos. Y lo que tienen que saber ustedes es que cuando nosotros leemos o grabamos un archivo, generalmente siempre se hace, un archivo de texto siempre se hace con el código ASCII. El código ASCII es una tabla de símbolos para escribir archivos de texto. Algunos son imprimibles y otros no. Por ejemplo, el enter no es imprimible, pero sabemos que el enter es un fin de línea y comienza en la línea siguiente. Todo eso tiene un código. En computación, todos son 1 y 0, todas las cosas, ¿cierto? En la RAM, la memoria, todo está con 1 y 0. Que es cuando... Por ejemplo, se organiza la RAM, ¿cierto? En una estructura llamada bits, y esas se agrupan en bytes. Y un byte tiene 8 bits. Un código ASCII, un símbolo, una letra de su nombre, por ejemplo, cualquiera, ocupa siempre un byte en código ASCII. Es decir, ocupa 8 bits. Con 8 bits, yo puedo almacenar hasta 2 elevado a la 8, símbolos distintos, ¿cierto? Porque, ¿cuántas combinaciones distintas de 1 y 0 puedo hacer con 8 celdas? Son 2 elevado a la 8. Por ejemplo, si yo tengo un valor, ya, que son 8 celdas, ¿cierto? Tengo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo un valor, ¿y cuántas de estos yo puedo hacer? La primera oposición puede ser 1, 1, 1, 0. La segunda también, la segunda también. Por tanto, esto 2 elevado a la 8 combinaciones posible, ¿ya? 2 elevado a la 8 combinaciones posible, que es 256. Símbolos distintos, ¿ya? Por tanto, teniendo eso, asumiendo eso, que en un byte yo puedo representar 256 símbolos distintos, los códigos están acá escritos, desde el 0 hasta el 255, ¿ya? Esos son 256. Por ejemplo, el alfabeto, la A mayúscula, tiene el símbolo 65, ¿ya? Y aquí está A, B, C, D, así todo junto, en inglés, hasta llegar al Z, que es el símbolo 90. Desde el 65 al 90 está el alfabeto mayúscula. El minúsculo viene después, del 97 hasta el 122, ¿ya? Aquí pueden ver otros símbolos, por ejemplo, el 40, el 41. Si ustedes googlean y ponen, por ejemplo, tabla código ASCII, ¿ya? Y ponen imágenes, van a ver un montón de tablas de código ASCII, yo acabo de bajar esta, ¿ya? Esta que está aquí, esta está mejor todavía. Ya vamos a buscar esa. Entonces, está más claro. Entonces, pueden ver ahí todos los símbolos que se pueden imprimir en el teclado. Los primeros 31 no se imprimen, ¿ya? Desde el 0 hasta el 121 y el 127 que es el suprimir, eso no se imprime. Pero todos estos de acá son imprimibles. El espacio en blanco es el 32, el menor de todos, y el mayor de todos es el 254, que es un c cuadradito, ¿ya? Pero los que usamos generalmente son el alfabeto, los números, ¿ya? Son símbolos imprimibles. Entonces, lo que vamos a aprender un poquito ahora, si ustedes ven la guía, la guía número 3, tiene que al inicio algunas funciones, ¿ya? Está la función ORDC, lo que hace la siguiente es devuelve el código ASCII del símbolo C, ¿ya? Si abrimos nuestro ídolo de Python, y escribimos ORD de una A mayúscula, ¿qué es lo que me da? Me da 65. ¿Por qué? Porque en el código ASCII, ustedes pueden ver que la A mayúscula tiene código 65. Así es lo mismo, si quiero saber el código de la U, por ejemplo, que aquí dice 117, yo escribo ORD, ¿cierto? Y con una comilla simple o una comilla doble, pongo el símbolo que quiero, y me da su código, ¿ya? Esa es la función ORD, de ordinal, ¿ya? ¿Cuál es el número ordinal? Lo ordinal es desde 1 hasta n, por decirlo así. Entonces, ¿qué más dice la guía? Dice, el proceso inverso es la función CHR, carácter, ¿ya? CHR de carácter, de char, ¿ya? Entonces, y de un código. Esa es la función inversa. Por ejemplo, si yo escribo CHRD65, de un código, me da el carácter, que es la A. ¿Ya? Son dos funciones para que las tengan ahí claras ustedes que se pueden usar en Python, ¿ya? Es decir, desde carácter a código y de código a carácter, ¿ya? ORD y CHR. Son funciones que se usan mucho cuando se trabajan con string y con texto y con archivos de texto. Ok. Miren, miren lo que pueden hacer aquí. Por lo tanto, pueden, por ejemplo, generar un símbolo aleatorio entre la A mayúscula, código 65, ¿cierto? Y la Z mayúscula, que es el código 90, con esta función de acá. ¿Se dan cuenta que con esto yo puedo crear un string grande, por ejemplo, y ir creando con letras aleatorias? Algo parecido es lo que tienen que hacer en la tarea, ¿ya? Por eso les estoy dando estas indicaciones también, que están aquí en la guía. Miren, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí en nuestro código, por ejemplo, vamos a hacer int. Vamos a leer, vamos a crear un texto con el alfabeto, pongamos acá lo que vamos a hacer. Vamos a crear un texto aleatorio con letras mayúsculas entre A y Z, ¿ya? Entonces le vamos a ir al usuario que ingrese el largo del texto, ¿ya? n es igual a int, input, largo de su texto, dos puntos, ¿cierto? Vamos a ponerle n dos puntos, para el usuario que sepa que es n, le damos n. Entonces, ahora, con un for, ¿cierto? For y en un range n, vamos a ir creando números aleatorios. Y lo vamos a almacenar en una lista, ¿ya? Por ahora, en una lista, ¿ya? Como estamos viendo lista, vamos a dejar L, la vamos a llamar la T. Igual, eso, ¿ya? O un stream, y el stream le vamos haciendo append, ¿ya? Entonces, S es igual a el stream vacío. O como quieran ustedes, lista o stream. Hagámoslo con el stream primero. Entonces le vamos a hacer S.append, ¿ya? De agregar. ¿Qué vamos a agregar acá? Una letra, ¿cierto? Pero antes de agregar una letra, necesito crear un entero aleatorio entre A y Z, ¿ya? Recordemos que la A tiene código, dijimos, ¿dónde está nuestro...? Y aquí tiene que estar consultando el código aquí. La A tiene código 65 y la Z, 90. Ya tiene código 65, ¿cierto? Y la Z tiene código 90. ¿Ya? Por tanto, yo voy a crear un entero aleatorio entre 65 y 90 primero. Ya, entonces le voy a poner aquí, voy a poner acá un entero, un código aleatorio. Va a ser igual a RANDING, ¿cierto? Tenemos RANDING para eso, 65 y 90. Por tanto, tenemos que importar From Random Import Asterisco, ¿ya? Necesitamos ocupar RANDING. Tenemos el código. Ahora lo tenemos que traspasar a letra. Y para eso usamos, como dice acá la guía, usamos CHR del código, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Entonces vamos a agregar un CHR de nuestro código aleatorio. ¿Ya? Y entonces, miren lo que hemos hecho acá. S está vacío. Creamos un número aleatorio entre 65 y 90. Un código ASCII, ¿cierto? Y lo transformamos a letra y lo agregamos a nuestro S. Y después imprimimos S. Print S. ¿Ya? Noten lo sencillo que es esto que está acá. Si le damos F5, yo digo largo 20. Acá hay un problema porque STR APEN, en mi cuello que con APEN. APEN, mi cuello que con APEN. Es... Está mal escrito, ¿cierto? Está mal escrito. ¿Cómo era? Se me olvidó. Vamos viendo la guía. Vamos viendo las diapositivas. Vamos viendo las diapositivas. Tenían que sumar nomás, profe. Es sumar, es concatenar. Ya. A mí... A mí se me confunden muchas veces los lenguajes. Perdóname por esto. Pero... ¿Sabe que igual esto es bueno? Porque ustedes van viendo en vivo los problemas que uno va teniendo. Y los mismos problemas que ustedes se pueden encontrar en las pruebas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, acá me soplaron. Acá simplemente no es APEN. Porque APEN es para la lista. Entonces... S es igual a S más SHR. ¿Cierto? Con catenar. A ver. Hay un error de sintaxis. Lo cometí acá. Faltó un S. F5. Largo. Largo 20. Y ahí está. A ver para que se vea mejor. Aquí botemos de nuevo. F5. Si quiero un texto de largo 100, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un texto de largo 100. Con letras aleatorias. ¿Ya? Simplemente con las funciones CHR. ¿Ya? Ahora si usted quiere imprimir el código ASCII de cada uno de estos, tiene que volver a recorrer esto e imprimir uno a uno subcódigo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a recorrer. Y vamos a imprimir PRINT. Y vamos a imprimir el símbolo, que es S sub I. ¿Ya? Y le vamos a dar acá su código, que es ORD, ¿Cierto? D S sub I. OERD, D S sub I. Ok. Entonces eso me da el código de cada uno de los símbolos que hay acá. Le damos F5 nuevamente, le damos 20 solamente. Tenemos aquí que están todos los códigos. Ah, no imprimimos el... Perdón. Que no es S sub I. Es S sub I allá afuera. Ahí sí. 20. Tenemos la L, tiene código 76, la I 73, etc. ¿Ya? Es decir, aquí está el proceso inverso. Primero creamos enteros para crear este texto. Y luego recorrimos el texto uno a uno y fundimiendo su código. ¿Ya? L 76 y 73. Dice, por ejemplo, ahí. Entonces aquí vemos que la L tiene un 76 y la I un 73. ¿Ya? Bien. Ahí está la L, 73 mayúscula. Ok. Entonces, eso con la función de acá. Y aquí tienen un montón de ejercicios. ¿Ya? Para usar estas funciones. ¿Ya? Así que, por favor, ahora la guía. Cuando tengan problemas, tienen a los ayudantes. Y también me pueden consultar a mí. Pero a mí no... O sea, lo que yo quiero es que ustedes no me digan, profe, yo no sé hacerlo. Y listo. No, pues. Ustedes tienen que tratar de hacer algo y decir, profe, aquí me encontré con un problema. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, ahí usted me envía lo que tienen. Y yo les digo cuál es el problema que yo veo con lo que ustedes tienen. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Que yo vea que ustedes están haciendo... Están tratando de hacerlo por sus medios primeramente. ¿Ok? Bueno. Bueno, vamos a hacer un nuevo texto aquí, para que avancemos con la clase. Por ejemplo, el 3 dice, sustituir s, c1, c2. Función que recibe un string s y dos símbolos, c1 y c2. Y retorna un string f, que es la copia exacta de s, salvo que reemplaza todos los símbolos c1 por c2 y viceversa. Por ejemplo, si ese es este que está aquí, y c1 es a, y c2 es e, entonces cambia las a por las g. Entonces, ese la cambia por e. Esa e la cambia por a. Y etc. Entonces vamos a tener esto que está aquí como ejemplo. Vamos a hacer la función sustituir. ¿Ya? Control-C. Vamos a cerrar esto de acá. Aquí. Vamos a hacer aquí la función sustituir. Def sustituir. ¿Cierto? Este tiene un f vacío al inicio y tiene que retornar ese string, que va a ser una copia de s exacta, pero sustituyendo c1 por c2. ¿Ya? Entonces vamos a probarlo de la siguiente forma. Con el mismo ejemplo que estaba ahí. Vamos a comentar esto que está acá. Y vamos a probarlo con el ejemplo que está acá. Este es ssi. Ahí tenemos un string. Tenemos además que c1 es a y c2 es e. ¿Ya? C1 es una a. C2 es una e. Y vamos a invocar sustituir. Le vamos a decirle acá f es igual a sustituir. Y le vamos a pasar s, le vamos a pasar c1, le vamos a pasar c2. ¿Ya? Y vamos a imprimir f. Print f. Vamos a imprimir mejor. S, sustituir, para que sea más claro. Y vamos a imprimir acá f. ¿Ya? Ok. En este momento f nos va a retornar vacío, ¿no? ¿Cierto? Porque f está retornando vacío. ¿Ya? Pero bueno, siempre estar ejecutando para ver si tenemos errores mientras tanto. ¿Ya? En este caso no tenemos errores, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Ok. Ahora, para sustituir, lo que yo tengo que hacer es ir recorriendo, ¿cierto? Cada símbolo de S y ir comparando si alguno de ellos es c1 o alguno de ellos es c2 y reemplazarlo por c2 en f. Por tanto, podríamos usar aquí inmediatamente. Yo no necesito trabajar con posiciones. Cuando no necesito trabajar con posiciones. Este es un tip para ustedes cuando estén frente a un problema. Inmediatamente trabajan con los símbolos directamente. Y para eso usan for. For, por ejemplo, c de símbolo de carácter, ¿cierto? In S. Y ese lo toma cada uno de los símbolos de S. Y lo tengo en C. ¿Qué me falta ahora comparar? Si, bueno, si C es igual a c1, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que concatenar c2 en f, ¿cierto? Entonces ponemos f es igual a f más c2. Porque estoy reemplazando c1 por c2. ¿Ya? Acá encontré un símbolo que es igual a c1. Y aquí me dice que sustituya c1 por c2 y c2 por c1. Entonces vamos a concatenar c2. Del mismo modo, el if. Vamos a ver eso ahí. Si C es igual a c2, entonces ahora vamos a concatenar c1. ¿Ya? Y en caso contrario, el C solamente. Si no es c1 y no es c2. Si cualquier otro símbolo, concatenar cualquier otro símbolo. f más c. ¿Ya? ¿Se notan lo que estamos haciendo, cierto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Espero que sí. Bueno. Si ejecutamos esto. Ahora mire. Este que está aquí, esa A fue cambiada por E. Después viene B, C, D, 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 C, D. Esta E fue cambiada por una A. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces lo hizo bien. Y no era difícil este ejercicio. ¿Ya? Entonces acá hay una variedad de ejercicios. Ojalá lo puedan hacer todos. Si lo hacen todos, obviamente van a estar bien preparados para la sumativa que viene. ¿Bien? A todo esto la nota. Espero tenerlo la próxima semana del laboratorio. ¿Ya? Sí. Y eso. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a cerrar esta guía. Y quiero ver un poco de materia ahora. ¿De archivo? El archivo es poco. Es poquito lo de archivo. Así que no se asustan con nada. Vamos a cerrar eso. ¿Y qué? Vamos a ver la última diapositiva. Que es la de los archivos. Bueno, esperando que no les pregunte. Pero si no hay consulta, continúo. Si hay consulta, lo vemos a Arturo. ¿Quedó alguna duda con lo que vimos de string? ¿Chicos? ¿No? Ya. Bueno. Manejo de archivos. ¿A qué es? Lo que vamos a ver nosotros son los archivos de texto. ¿Ya? Y los archivos son tipos de datos estructurados. ¿Cierto? Almacenados en algún medio. ¿Cierto? Pueden ser, obviamente, ustedes. Todos trabajamos con archivos. Generalmente trabajamos con archivos multimedia. Y también con archivos de texto cuando leemos un PDF. Cuando leemos cualquier cosa así. ¿Ya? Pero es un texto más enriquecido. Vamos a trabajar con un texto plano solamente. Que son códigos ASCII. ¿Ya? Por eso acabamos de ver la función. CHR la función ORD. Bueno. Obviamente pueden ser leídos y escritos. Generalmente son secuenciales. Vamos a usar objetos del tipo file. ¿Ya? Y creados mediante la función OPEN. ¿Ya? Esto es nuestro tipo de objeto que vamos a trabajar cuando trabajemos con archivos. Ya no vamos a trabajar con un string. Ni con un entero. Ni con un booleano. Si no vamos a trabajar con un file. ¿Ya? Y lo que se hace con un file siempre. Lo primero es OPEN. Es abrirlo. ¿Ya? Antes de leer en un archivo. Lo tengo que abrir. Antes de escribir en un archivo. Lo tengo que abrir. ¿Ya? Siempre lo primero. Es el orden. Y al final lo tengo que cerrar. Es decir, CLOSE. OPEN y CLOSE. ¿Ya? Bien. Los archivos, por supuesto, tienen una estructura secuencial. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Cierto? Es decir, primero por líneas. De la primera línea. De la más alta a la más baja. Y después por columna. De la que está al extremo izquierdo hacia la derecha. Cada línea. Así se leen y graban archivos de texto en Python. Y la mayoría de los lenguajes. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el otro formato que vamos a usar? Ahora, vamos a tener una variable. Perdón. Aquí una variable, por ejemplo, mi archivo. Y le vamos a decir OPEN. ¿Ya? Acá va a estar el nombre del archivo que yo voy a abrir. Y el modo. Nombre es el nombre del archivo que voy a leer. O acceder, perdón. Acceder. Porque no solamente lo voy a leer. Y el modo puede ser LECTURA. Que es una R de READ. ¿Cierto? Escritura. Una WD de WRITE. Y agregar una A de APEN. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, RWA. Lectura. Escritura. Y añadir al archivo. Entonces, estas dos últimas lo que hacen es escribir en el archivo. W. Si el archivo existe, lo va a borrar. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando usen W. Porque si en el directorio que ustedes están tratando de abrir un archivo, ya existe un archivo con ese nombre. No les va a preguntar nada. Simplemente lo va a borrar. Lo va a pisar y lo va a dejar en blanco. ¿Ya? Si lo hacen con A, lo va a buscar. Ya. Si lo encuentra, lo abre. Y se va a poner el puntero justo al final del último símbolo que tiene ese archivo. Para que ustedes comiencen a escribir desde ahí. Y si no existe, lo crea. Desde cero. ¿Ya? Eso es lo que hace A. Ya de Apple. O sea. Este es el formato que vamos a utilizar para abrir archivos. Esta es la forma. Nuevamente, lectura, escritura y agregar. Y vamos a verlo en Python. ¿Ya? Bueno, aquí hice el programa y vamos a hacer un programa que escribe un archivo. Que escribe una estrofa. ¿Cierto? De la canción, un elefante se balanceaba. Tiene que ser eso apartamente. El programa debe preguntar primero cuántas líneas, n, número de líneas, se compone en el texto a ingresar. Una vez ingresado desde el teclado el valor n, debe leer, ¿cierto? Cada línea desde el teclado y escribir en un archivo de salida. Luego leer el archivo y imprimir su contenido. O sea, lo que vamos a hacer en el fondo es pedir al usuario la cantidad de líneas. Y después le vamos a pedir al usuario que ingrese línea a línea. Bueno, acá dice que sea la canción un elefante se balanceaba. Pero si el usuario puede escribir cualquier cosa. Acá no está haciendo eso. En realidad el enunciado no está bien. Porque no va a ser necesariamente la canción. Si el usuario puede escribir un garabato, un garabato se va a grabar. Y después de leer y después de escribirlo, lo que vamos a hacer es lo vamos a buscar en nuestro directorio actual. Y lo vamos a leer. ¿Ya? Eso. Ok. Está la canción, ¿cierto? Ahí están balanceando el elefante. Bien. Ok. Entonces, la solución, lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo con Open. ¿Ya? Por ahora no nos vamos a preocupar del directorio donde lo queremos grabar. Necesitamos buscar el directorio por los distintos sistemas operativos que hay. Vamos a trabajar solamente en el directorio actual. Es decir, donde está su archivo que van a abrir. ¿Ya? Ustedes crean un archivo. A ver. Si cerramos acá, esto de acá... Ah, no, estaba cerrado. Ya. Entonces, yo trabajo acá en código Python. Voy a crear un programa que se llama... Ustedes copian cualquiera de estos. Y yo recién había hecho uno. Archivos 1. Bueno. Ahí está. Archivos 1.py. Entonces, este está vacío. Lo abrimos. Abrimos. No sé por qué no sé. Bueno. Vamos a copiar cualquiera de estos que está acá. Por ejemplo, listas. Control C, Control V. Y le vamos a poner aquí... Archivos. Enter. Y lo abrimos con Python. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un código vacío. ¿Ya? Entonces, estamos en este directorio. En este directorio. Por tanto, ese es el paso que tienen que hacer ustedes. Primero, os quedan en el archivo vacío.py y lo abren. ¿Ya? Y vamos a comenzar a trabajar en lo que dice la guía. Ok. Primero, vamos a preguntar la cantidad de líneas del usuario. ¿Cierto? Vamos a validar que no sea cero. Ni menor o igual a cero. ¿Cierto? Y vamos a leer frase a frase. Y después vamos a ir agregando al archivo. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos viendo. ¿Cierto? Lo digo, siempre trabajemos con una variable simple que sea minúscula. ¿Ya? Por un estándar que hay. Input. Le vamos a ir al usuario. Ingrese la cantidad de líneas de su archivo. ¿Ya? Dos puntos. Coma N, dos puntos. ¿Ya? Entonces, leemos N. Y vamos a validar. Nosotros sabemos ya validar con while. ¿Cierto? Vamos a validar. Si N es menor que 1, entonces está malo. ¿Ya? Le está ingresando cero líneas o un número negativo. ¿Ya? Entonces, lo volvemos a leer. Ingrese un valor correcto. Un valor válido, mejor. ¿Ya? Un valor válido. ¿Ya? N, dos puntos. Entonces, ahí tenemos la validación. ¿Ya? Después de eso, dice que tenemos que leer frases por el teclado. ¿Cierto? Entonces, tenemos que hacer acá un for, y, y un range. Tiene que ser N veces. ¿Cierto? Dos puntos. Y vamos a escribir acá frase, ¿cierto? Es igual a input. Ingrese línea a grabar en su archivo. Dos puntos. Y vamos a leerlo en frase. ¿Ok? Eso por ahora. ¿Ya? Aquí se ingresa línea de la estrofa. Bueno. Ahora, ¿qué viene después? Tenemos, miren acá que hay algo importante. Slash N es un código que se usa en programación, y en todos los lenguajes de programación, para adaptar un Enter, para dar un salto de línea. ¿Ya? Pueden poner el código ASCII de Enter también, si ustedes prefieren. Que es el 127, creo. Pero, simplemente le ponen slash N, y eso significa que le dan, saltan a la siguiente línea. Como el fin de la línea. ¿Ya? Eso tengámoslo presente. Ahora, vamos a escribir cada una de las frases leídas en A. ¿Ya? Para eso tenemos que haber abierto A con Open. Vamos a copiar esto mismo que está aquí. Control-C. Y vamos a abrir acá A con Open. Ya sé mi archivo. ¿Ya? Y tenemos que, como dice acá la guía, tenemos que escribir con A. ¿Ya? A.write. A.write frase. Noten que hemos abierto con... Esto no está bien. Ahí sí. Lo apóstrofé que está bien bien. Ok. Entonces, lo abrimos para escritura. Quiere decir, va a buscar canción en mi directorio actual, canción.txt. Y si la encuentra, lo va a borrar y lo va a crear desde cero. ¿Ya? Y lo va a abrir con A.write. ¿Ya? Una vez que termine de escribir, lo que hay que hacer es siempre A.close. ¿Cierto? Lo que hayamos abierto, tenemos que cerrarlo. ¿Ya? Ya. Pero si hacemos esto, van a quedar todas las líneas en una sola línea. Van a quedar juntas. ¿Ya? Por tanto, lo que hay que hacer, antes de grabar la frase, hay que concatenarle a la frase. Digamos, el salto de línea. Es igual a frase, más, y mira lo que vamos a hacer acá. El símbolo, este equivale a un solo símbolo. Slash n. Eso significa un enter. Es decir, a la frase le estoy poniendo un enter al final. ¿Ya? Y lo va a escribir. Es decir, cada frase que el usuario ingrese, yo leo la línea, ¿cierto? Leo la línea, y le pongo un enter, y así la grabo en el archivo. Entonces el archivo se va a grabar una línea, y va a quedar inmediatamente el puntero en la línea siguiente. Para grabar lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué problema puede haber con esto? Que la última frase, o la última línea del archivo, va a dejar también el puntero en la línea siguiente. Pero, por ahora dejémoslo así. ¿Ya? Y después lo arreglamos, validando si estamos en la última línea, si es igual a n. menos 1 o no. ¿Ok? Ok. Si hacemos eso, damos F5, nuevamente. Voy a decir que va a ser solamente de tres líneas. Un elefante. Se balanceaba. En realidad esto va a tomar una línea, pero... Sobre la tela. Tres líneas. Bueno, acá no tenemos idea si lo hizo bien, ¿cierto? Por tanto, deberíamos ir a ver a nuestro directorio. Así que está... Canción. Punto TXT. Y ahí está. Si la abrimos, ¿qué dice? Un elefante se balanceaba sobre la tela y quedó ahí. Quedó ahí. ¿No? De hecho, ni siquiera grabó el Enter al final. Así que no lo grabó porque cuando pone Close, reemplaza creo el último carácter por el cierre del archivo. Así que estamos bien. Pero, ¿qué hubiese pasado? Mire, vamos a dejar Canción ahí. Si nosotros hubiésemos hecho lo siguiente. Nos hubiésemos concatenado ese Enter. Y ahora lo volvemos a ejecutar. Le ponemos acá la primera línea. Le ponemos un elefante. Le ponemos Enter. Y se cae. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Perdón. Porque estamos leyendo N primero. Y le ingresé un carácter. F5. N. Vamos a grabar 5 líneas. Y vamos a grabar. 1. 2. 3. 4. Y 5. Ya. Hemos grabado 5 líneas. Vamos a Canción nuevamente. Lo. Lo recargamos. Y miren qué grabo acá. 1. 2. 3. 4. 5. Eso pasó porque. No saltamos de línea. No le dimos Enter. ¿Ya? Y comentamos esta frase. Esta línea que está acá. Por tanto hay que tener cuidado con esa cosa. ¿Ya? Por eso quería hacer eso. Ok. ¿Estamos claros hasta acá con la escritura de archivos con W? ¿Alguna duda chicos? Yo cuando ingreso una frase y le agrego el espacio, el espacio igual se agrega, ¿no es cierto? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Sí. Miren, por ejemplo, un ejercicio que podría hacer es leer las frases de usuario, con cada frase invocar una función que le elimine los espacios en blanco y después la graba. Entonces tendría un buen ejercicio porque ve archivos y ve string. ¿Ya? Y tiene que reemplazar. Como lo que hicimos delante es sustituir. Entonces reemplaza los espacios en blanco por nada. O sea, eso es como eliminarlo. Ok. Continuamos con la guía. Bueno, aquí está el código que es muy parecido al que estamos haciendo. Puso range 0N. No había para qué bastaba con N. Y acá lo que está haciendo, no le está poniendo el último enter a la última línea. Pero vimos que igual queda bien. Así que no es necesario con la última línea. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a leer nuestro archivo que creamos recién. Entonces lo vamos a leer. Primero para eso hay que leer, abrirlo nuevamente. Lo vamos a abrir con Open y no le vamos a indicar el modo. Pueden ponerle R al lado, pero si no le ponen R el sistema operativo, o Byton en este caso, asume que ustedes lo están abriendo para lectura. ¿Qué les estoy diciendo? Bueno, si acá no es un opuesto W, entonces Python asume que usted está tratando de leer y por tanto esto se va a caer cuando usted haga esto. A punto write. Aquí necesita la W. Lo que vamos a hacer ahora es abrir este mismo archivo que está acá, pero lo vamos a abrir ahora con otra variable. Abrir la variable B y para lectura. Lo abrimos para lectura. ¿Y qué vamos a hacer? Después de eso, acá lo vamos a recorrer. Miren lo que hace Forer. Nuevamente Forer es muy poderoso para recorrer colecciones en general. La colección puede ser un string, puede ser una lista, puede ser un archivo, como en este caso. Entonces, vamos a ir recorriendo línea a línea. Entonces, si usted recorre un objeto File en Python, ve inmediatamente el sistema operativo, le dice, ah, este se lo está abriendo con Open, entonces B es un archivo. Y si lo recorro con Forer, va a ir recuperando línea a línea. Entonces, línea es un string y simplemente lo imprime como un string. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente con Forer, línea, in, B, en nuestro objeto de archivo, ¿cierto? Y vamos a imprimir PrintLínea. Y vamos a poner acá, B.Close. Y cerramos B. Entonces, esto de acá debería imprimir lo que acabamos de grabar. ¿Ya? Entonces ejecutamos esto nuevamente, F5. Cinco líneas. Nuevamente, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Lo estoy haciendo así para no estar escribiendo la canción del elefante completa, que es muy larga, ¿ya? Entonces, y ahora miren cómo se le dio acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque cada uno de estos de aquí ya tiene un salto de línea al final. Y Print le está poniendo otro salto de línea. Por tanto, hay que ponerle acá, end igual, eso. ¿Por qué? Porque línea ya trae el enter al final. Porque acá se lo pusimos. Ahí. Le pusimos el enter al final. Por tanto, si no le ponemos eso, es como que tenemos un doble enter. Tenemos que ponerle eso. ¿Ya? Hagámoslo ahora completito y bien. Vamos a cerrar, vamos a limpiar. Cuatro líneas. La primera línea. Un elefante. Un elefante. Se balanceaba. Se balanceaba. 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 Se balanceaba. Sobre. Bueno. Sobre la tela. De una alaña. Bueno, no me sigue la canción, pero. Y ahora sí imprimió bien, ¿bien? Ok. Dudas hasta ahora, chicos, con lo que estamos viendo con la lectura. Y escritura a la vez. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera sacar de esto? ¿No? Bien. Ok. Entonces, esto es con archivos. ¿Ven que es bastante sencillo? Por eso, como les decía en la introducción del curso, Python es muy... Tiene mucha popularidad hoy en día entre muchos ingenieros y científicos que no son necesariamente del área de computación. Porque le hacen las cosas muy fáciles. ¿Ya? Aquí, como ustedes pueden ver, con esto que está acá, ustedes ya tienen una parte para la tarea. ¿Ya? Que van a tener que trabajar con archivo de texto. O sea, no con archivo de texto, pero con stream. Y como lo vimos al principio de la clase, pueden crear stream aleatorios. Muy fácil. O sea, Python trae muchas cosas para ayudarle en eso. Ok. Continuamos. Bueno, aquí hay una explicación que es un poco más técnica de lo que pasa cuando usamos open. Lo vamos a leer y lo vamos a tratar de solucionar así de forma sencilla. Dice, la función open devuelve un objeto de flujo, un stream, un stream object, ¿ya? Un file stream. El cual contiene métodos y atributos para manipular y obtener información sobre flujo de caracteres. ¿Ya? Usted sabe lo que es un stream. Cuando ustedes ven una película online, están recibiendo un stream. ¿Ya? Están llegando pedacito a pedacito un flujo. ¿Ya? Entonces, cuando usamos open, estamos como abriendo la puerta para un stream. ¿Y qué puede pasar? Que si se nos corta el stream quedó ahí, quedó abierto y quedó inestable esa conexión. ¿Ya? Porque open, es decir, abrimos el archivo, pero, ¿qué pasa si no lo cerramos bien y se nos corta la conexión ahí? Puede haber un problema con el sistema operativo. Bueno, hoy en día las nuevas máquinas traen esto solucionado por defecto en los sistemas operativos. Pero, pero vamos a hacer las cosas bien suponiendo que ustedes están en una empresa y en el servidor no tienen esos, qué sé yo, esos servicios que resuelven este tipo de cosas. Por tanto, ustedes lo tienen que resolver como programador. Es decir, les vamos a poner el parche antes de leer. ¿Ya? Dice, la apertura de archivo consume recursos del sistema. ¿Ya? Y dependiendo del archivo que se haya abierto, podría ser que otros programas no puedan acceder a ellos. Es importante cerrar los archivos tan pronto como haya acabado con ellos. ¿Cierto? Usamos A.close. Bueno, yo ya se lo introduje desde el principio. Pero, sin embargo, cuando creamos un flujo A, sigue existiendo, este sigue existiendo. Close no lo destruyó. Hace lo que vamos. Es que Python, por ser eficiente en algunas cosas, es deficiente en otras. Y tiene el problema de que cuando ustedes solicitan o abren un flujo de datos y aunque lo cierren en el programa, ese flujo de datos sigue jugando recursos del sistema. ¿Ya? Por tanto, hay que hacer otra cosa más. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir un contexto. Y para eso vamos a usar la función with. ¿Ya? Y la única diferencia ahora es que cuando se abre, este es como un ciclo. ¿Ya? Por eso tiene dos puntos al final. With open, es como abrimos nuestro archivo, as A. Entonces, A ahora es un contexto. La palabra with me dice que es un contexto. ¿Ya? Es un contexto de ejecución. Es así que se obtiene el flujo A, actúa como un gestor de contexto con esta instrucción. ¿Ya? Crea el objeto de flujo A y le dice que está entrando a un contexto de ejecución. ¿Y qué pasa si ahora se corta la lube o ustedes se olvidan de cerrarlo? Cualquier cosa, el contexto lo trae solucionado por sí solo Python. Como es un contexto lo va a hacer solito. Por decirlo así. Cuando el bloque with se completa, Python le dice al objeto de flujo que está saliendo del contexto de ejecución y el objeto invocará su propio método close. ¿Ya? Y va a liberar también los recursos del sistema. ¿Qué tiene lo bueno de esto? Que no importa cómo o cuándo abandones el bloque with, Python cerrará este archivo. Python lo va a hacer y va a liberar los recursos. Lo va a dejar todo ordenado. Por eso conviene trabajar con contexto. Incluso si salimos mediante un error del sistema o cualquier cosa también lo va a hacer Python. ¿Ya? Ok. Entonces el único cambio que tenemos que hacer ahora es aquí arriba y como un ciclo. Y ya no ponemos close. Nada más que eso. Miren, es muy sencillo esto porque acá en vez de decir A igual eso vamos a poner aquí with open as A dos puntos y esto es como un ciclo. Entonces eso va a la derecha y el A punto close ya no me sirve. ¿Ya? Y eso es todo. Lo mismo con B. B ya no es sino que ponemos with open as B dos puntos. Esto está dentro del ciclo y B punto close ya no va. Así de simple. Entonces esto hace que todo sea más eficiente y nosotros estemos poniéndonos en el caso de problemas con la lectura de archivo con el cierre de archivo y cosas por el estilo. Si ejecutamos esto nuevamente tiene que ser lo mismo que hicimos adelante. Y para eso vamos a hacer cosas más sencillas ahora. Solamente tres líneas. Vamos a poner la primera línea va a tener puras A la segunda línea puras B la tercera línea puras C. ¿Ya? Entonces tenemos A, B y C y funciona todo igual. Pero ahora tenemos el contexto creado que es mucho mejor que trabajar como trabajábamos antes. ¿Ya? Por tanto esta es la forma como ustedes deben trabajar. Esto es como un ciclo véalo como un bloque perdón porque tiene un dos puntos acá. Como va un dos puntos todo lo que está dentro del bloque va indentado. ¿Ya? Va indentado. Hasta que termina el contexto. ¿Ok? ¿Dudas con esto que acabamos de hacer chicos? O estoy hablando muy claro o ustedes son demasiado inteligentes pero bien. Ok. Bueno y van a quedar algunos ejercicios que los vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ejercicios que hay propuestos en la guía vamos a subir una guía de archivos así que no sé si hoy día o lo voy a ver si lo puedo hacer ahora si no va a ser la próxima semana comenzando la semana que viene. Pero mientras tanto tienen la guía dos y tres para que trabajen con lista y con stream. ¿Ya? Porque cuando entre en la materia de archivos va a ser combinado con esas cosas. Listas con stream y archivo lectura de stream desde archivo cosas así por el estilo. ¿Ok? Eso chicos. Dudas sugerencias consultas quejas algo si no nos vemos la próxima semana. ¿Nada? No profe ¿Todo claro? Ok. Yo tengo una duda. Dígame. Cada vez que uno abre por lo menos el 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 archivo .pike el texto que estamos escribiendo se actualiza ¿no es cierto? Claro. Recuerden que claro. No alcanzamos a ver la otra opción. Aquí vimos W para escritura. Acá el el archivo se pisa se elimina el archivo anterior. Pero vamos a ver la próxima semana la 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 escritura con A no con W aquí con Apple y eso lo que hace es agrega al final del archivo. ¿Ya? Y este no no va a perder el contenido de lo que tiene el archivo sino que va a poner usted lo que quiera escribir al final. ¿Ok? Ah, ya. Gracias, profe. Eso. Ya, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves si los quieren. Cuídense y nos estamos viendo ya. Chau, chau. Chau, profe. Que estén bien. Igual a ustedes.